Hola, hola, hola. Muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y esto es un nuevo vídeo del canal de BoroMV, vídeo Linuxero, en el que vamos a hablar de una distribución que ni fu ni fa. Y eso quiere decir que ni es una cosa, ni es otra, ni se sabe qué quiere ser, pero que, oye, está aguantando en el tiempo y está mostrando una solidez poco a poco. Vamos allá, hablamos de Lubuntu. Sí, Lubuntu, en anteriores ocasiones estábamos hablando de una distro que despertaba expectación, porque era una distribución basada en el XDE que necesitaba muy poquitos recursos, era un sabor oficial, con lo cual era una garantía de buen funcionamiento. Ahora mismo ya no es así. Ahora mismo estamos hablando de una distribución que no es excesivamente ligera, aunque sí que se percibe ligereza en su uso. Eso es común, por ejemplo, Linux Lite, es un caso claro de ese tipo, es Lite en cuanto a su experiencia de uso, pero no en cuanto a sus cifras de consumo de recursos. Pues aquí creo que estamos hablando un poquito de lo mismo. Bien, no he probado esta distribución durante una semana. Pues lo tengo que decir que en esta ocasión no ha sido así, porque, sinceramente, ni me va a aportar nada nuevo, ni va a haber gran cosa que descubrir en esta distribución. Sigo pensando que perdió el norte completamente cuando, y aún se publicita así, como una distribución ligera para equipos de pocos recursos y todo esto, pero actualmente su consumo de recursos está igual que cualquier otra prácticamente, aunque sí que se percibe un pelín más bajo, si queréis. Pero tenemos otras soluciones por ahí. Y no me cansaré de decirlo. Las versiones de loco es, de Nico, de locos por Linux, me parecen muy, muy deslumbrantes. Y la muestra clara de que con Debian y con el escritorio correcto se pueden obtener objetivos muy contundentes, ¿no? A mí me llamó mucho la atención ese 0% de uso de procesador estando sin abrir nada, sin tocar nada, y tener 80 megas de RAM. 80 megas de RAM en una distribución perfectamente usable. Este no es el caso. Eso sí, estéticamente, pues el escritorio LXQT le da un aspecto muy vistoso, muy moderno, si queréis, pero realmente, en lo personal, es una distribución, insisto, que no me aporta nada. Creo que lo mejor será que hagamos una instalación, y además va a ser una instalación por primera vez, y veamos qué nos ofrece. Yo creo que va a ser lo mejor. Veremos las notas de lanzamiento y todo esto. Vamos, vamos allá. Bueno, ya estamos por aquí. Ya estamos por aquí. Vamos a proceder a la instalación del Ubuntu. Para ello, nos vamos a valer de nuestro software de cabecera, que no es otro que no me boxe, por lo menos en mi caso, más facilito. Y loco es 22, trasteando con él. Me encanta, me encanta. Sobre todo, 32 bits, esta versión es demoledora. Pero bueno, por cierto, pronto lo comenté en el directo. Pronto lo instalaré en mi netbook, y va a ser mi distribución por defecto para ese aparato que le va a venir muy, muy bien. Tengo que hacer una copia de seguridad de algunas cosas, etcétera, etcétera. Pero vamos, que sí, que sí, que va a ser así. Muy bien, creamos una nueva máquina virtual. Virtual, lo tenemos aquí descargadito ya, Ubuntu 22.04. Vale, le decimos que vale. Personalizamos, no sé si darle, venga, le daremos 4 giguitas. Para una distribución ligera no debería ser tanto, pero bueno, vamos a hacerlo así, y luego veremos qué nos encontramos, ¿no os parece? Yo creo que es lo mejor. Try or install Ubuntu. Ubuntu, ¿cómo se dirá en Swahili? Ubuntu, igual se dice igual. Seguramente no tendrá ninguna forma muy rara. A veces tendemos a hacerlo raro todo. Por cierto, fijaos, es muy bonito, la entrada es muy bonita, el logo lo han cambiado completamente, nada que ver con lo anterior. Aquí hubo una disrupción muy importante. En el equipo del Ubuntu. Y bueno, ya lo tenemos aquí, con las medusas habituales, etcétera, etcétera, etcétera. Es que se percibe muy agradable. Os tengo que decir que se percibe muy agradable. Que aunque sea una distribución que no está ni en un sitio ni en otro, tiene un artwork muy bien escogido, muy bien trabajado, funciona muy bien, pero es, ¿cómo os diría yo? Como un dulce sin azúcar. No sé. Pero bueno, bien, dejémoslo ahí y continuemos. Bien, vamos a instalar. ¿De acuerdo? Muy bien. Está bien esto de que se inicien así en modo live y todo esto. Vale, el instalador calamares, español de España y mucha España y toda España. Ubicación, Europa, Madrid. Siguiente, Spanish, el modelo de teclado, genérico, default, perfecto. Y aquí tenemos lo habitual, que es, bueno, pues, particionado manual, si queremos modificar las particiones o borrar completamente todo el disco e instalarlo ahí para, como lo harían novatos. Podemos cifrar el sistema aquí también. Así que, y ubicación del cargador de arranque, Master Boot Record, de QEMU, Hard Disk, etcétera, etcétera. Vale, lo habitual. Muy bien. Bien, nombre completo. Se lo daremos. Cuando os digo que no la he probado, pero os doy mi opinión, sí que he hecho una instalación por ver de qué estábamos hablando y he seguido las, quiero ser honesto con vosotros, he seguido las notas de lanzamiento y todo esto. Lo he manejado un poquito, pero no he hecho un uso habitual que más o menos viene a estar en una semana utilizándola para todo aquello, por ejemplo, pues no renderizo vídeo, pero todo lo demás sí que lo hago con este tipo de distribuciones de las que hago las reviews. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Siguiente. ¿Está seguro? Mira que... Sí, que sí. Además, la unidad virtual. No pasa nada. Vale, el instalador Lubuntu va a realizar cambios en su disco para instalar Lubuntu 22.0 cuadro. No podrá deshacer esos cambios. Cuidado, ¿eh? Muy bien. Instalamos ahora. Perfecto. Bien, os voy a mostrar las... A ver, lo vemos todo bien. Sí, perfecto. Mientras va instalando las notas de lanzamiento, ¿vale? En el blog de L... Perdón, perdón, perdón. Release Lubuntu. ¿Ya? Ah, versión LXQT... A ver... Vale, sí. Habla de LXQT 0.170 que próximamente estará el 1.0.0. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué nos ofrece...? Creo que lo tenía... Sí, traducido. Muy bien, muy bien. El equipo de LXQT se enorgullece de anunciar el lanzamiento... Tarar, tararí, tararí, tararí. ¿Quieres ayudarnos? Siempre es bueno ayudar a todas las comunidades. Así que, si lo queréis hacer, lo tenéis en su propia web. Vale. General. LXQT finaliza todos los procesos al salir de la sesión. ¿Vale? Esto permite que las aplicaciones que no son LXQT guarden su última configuración al final de la sesión y también evita bloqueos. El tiempo de creación... Vale. Los conjuntos de iconos vectoriales se manejan de una manera más eficiente. En fin, tiene una serie de... de mejoras. Vale. PCman.fm en QT nos explica la evolución, límites de tamaño de archivo, panel, terminal... Simplemente os lo voy a mostrar. Vale. También tenemos notas de lanzamiento de cada uno de los componentes. ¿De acuerdo? Bien. Lubuntu 22.04. ¿Qué es Lubuntu 22.04? La página está en inglés. Bien. Soporte de vida útil será compatible tres años. Tres años hasta abril del 2025. ¿Será compatible la versión 21.10 hasta el 2000... hasta julio de este mismo año? Sí. Correcto. Y Lubuntu 20.04 LTS será compatible hasta abril del 2023. ¿Vale? ¿Qué es Lubuntu? Lubuntu es un sabor oficial de Ubuntu. No lo olvidemos. Oficial. Que utiliza el entorno QT. El XQT. El objetivo de proyecto es proporcionar una distribución liviana pero funcional basada en una base sólida de Ubuntu. Ubuntu proporciona una interfaz gráfica de usuario simple pero moderna y potente. Viene con una amplia variedad de aplicaciones, etc. Para encontrar las siguientes aplicaciones y kits de forma predeterminada sigamos esta lista. Veremos que tiene el XQT 0.17.0, QT 5.15.3, Firefox como Snap como en todos los sabores en la versión 98 e irá recibiendo actualizaciones LibreOffice 7.3, VLC 3.0, Featherpad para notas, edición de código es como un editor de texto plano, descubras el centro de software, etc. De acuerdo, ¿cómo actualizar a Ubuntu 22.04? Aunque nos dice que es mejor hacer una instalación limpia el artwork, el fondo de pantalla es de Danish Show en Unsplash. A ver, vamos a ver este señor qué nos ofrece. Vale, pues por lo que veo a fotógrafo, amante de la fotografía, composición, muy bien, cargar más fotos, muy bien, muy bien este señor, muy bien este señor. Bien, pues nada, encantado, señor Danish, Danish Show. Osho, So. Muchas gracias a Matamun, Hokefain por las excelentes presentaciones. Pues nada, muchas gracias también, muy amable. ¿Dónde puedo descargarlo? ¿Instalador? ¿Utiliza calamares? No, no utilizo Ubiquity. Manual, vale, hay un manual, ¿cómo puedo ayudar? Pues nada, simplemente con traducciones, con modificaciones, o sea que hay muchas formas de ayudar, ¿eh? Equipo mundial, el equipo global del Ubuntu se creó, puede encontrar una lista actualizada en nuestra página de enlaces, pero los grupos existentes incluyen español, portugués, ruso, italiano, chino, alemán, japonés y árabe, árabe y francés. Muy bien, pues nada, muy bien, pues encantado, encantado, no sé si habrá terminado, ya ha terminado, pues nada, minimizamos y le decimos que hecho, hecho, genial, Powered by Ubuntu. Muy bien, aquí lo tenemos, como veis, ya no tenemos la opción de instalar porque ya está instalado. El área de notificaciones, muy KDE, muy QT, muy como lo queráis, PCman FM con, es el clásico, lo veo un poco tosco, sigo viéndolo un poco tosco, pero bueno, bien, es lo que, es lo que tenemos. Bien, vamos a ver el monitor, aunque ha abierto PCman FM, pero vamos a ver, vamos a hacerle un H-Top, que si no recuerdo mal, correcto, lo tiene aquí, y vemos que nos está ocupando 424 megas de RAM, lo cual está bien para lo que se estila últimamente, pero desde luego no se puede decir que sea los 130 megas con los que arrancaba el Ubuntu con el XDE en sus tiempos, mozos. Claro, nos vamos a la versión 1804 probablemente, sí, creo que fue, sí, la 1804, que la tuve instalada un montón de tiempo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues es lo que tenemos, y, ¿qué más? A ver, carga de procesador, muy bien también, los procesos que tienen segundo plano, pues nada, mira, el SystemD está por ahí batallando, bueno, bien, me parece todo como que muy bien, vamos a ver, hacían especial, incidían bastante en el tema de el gestor de paquetes, Startup Disk Creator, muy bien, aquí podemos buscar, por ejemplo, si queremos instalar GIMP, que es lo que siempre hago, pues aquí lo tenemos, no instalado, y le decimos, pues que marcar para instalación, ¿no? Pues nada, lo marcaríamos para instalación, y, pero necesita todo esto, vale, sí, lo sé, y luego ya, pues aplicaríamos los cambios, vamos a aplicarlos, vamos a Password, vamos a darle nuestro Password, y veremos cómo va instalando todos los paquetes, me gusta bastante este sistema de instalación, desde luego no es tan gráfico como pueda ser el centro de software de Nome, por deciros algo, pero, pero oye, tiene su, tiene su aquel, ¿vale? Sería más similar a utilizar Synaptic, por ejemplo, ¿no? Bueno, bien, veremos, veremos sistema, sistema, ¿esto qué quiere decir sistema? Ah, vale, sí, un acceso directo a los ficheros de sistema y todo esto, no me gusta a mí tener iconos por aquí, pero bueno, bien, ya lo tendríamos, de hecho, sí, ¿no? Ya lo tendríamos instalado, instalado, vamos a verlo, vamos a ver, en oficina, gráficos, aquí lo tenemos, y como veréis, para ser una unidad virtualizada, pues, va bastante bien, va bastante bien, de acuerdo, bien, 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 vamos a arrancar Firefox, solo para meterme un poquito con los snaps, sin más, nos vamos a internet y, bueno, vamos a hacernos un café, tranquilamente, con pastas, podríamos hasta hornearlas, quizá, y, y bueno, pues igual hasta se nos va el apetito, hasta que arranca, bueno, ya, al final ha arrancado, así que, bueno, me parece que esto no le hace ningún favor a Firefox, precisamente, de esta cabezonería de que sea en Snap, pero bueno, bien, preferencias de escritorio, que tenemos por aquí, en las preferencias de escritorio, podemos cambiar los fondos de pantalla, el fondo de pantalla, podemos cambiarlo, pues, ah, vale, es de un color, fondo de pantalla, va ahora mismo, ah, vale, aquí los tenemos, aquí los tenemos, bien, vamos a ver qué tenemos por aquí, tendríamos este, a ver, abrir, pues tampoco es que habrá demasiado, no sé si lo estoy haciendo bien, porque la verdad es que no, abrir, ah, vale, aplicar, vale, 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 no, vamos a ver esto, City Bridge, vamos a ver el puente de, de, a ver, a aplicar, el puente sobre la ciudad, bueno, muy bonito, vaya, una imagen muy bonita, bueno, genial, bien, continuamos, examinamos el cielo de la ciudad, aplicamos, vale, muy inspiradora también, muy, la verdad es que sí, vale, examinamos, Humming, y, bueno, pues algún pequeño recuerdo de Ubuntu, leaves, a ver, aquí que, madre mía, vamos a ampliar esto un poquito, tenemos, el logo en azul, pues vamos a ver, el logo en azul, aplicamos, uff, que mareo, no, 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 para nada, este que es así más, plano, me gusta, me gusta, si os gusta tener la imagen, del nuevo logo de, del Ubuntu, pues genial, genial, vale, avanzado, podemos quitar, red, sistema, papelera, personal, y aplicamos, a mí no me gusta absolutamente nada, tener por ahí, unos iconos dando morcilla todo el rato, así que, que vale, podemos habilitar el cambio de fondo de imagen automático, pues muy bien, la carpeta donde se encuentra el grupo de imágenes, y me vas a hacer buscarlo, pues bueno, ya lo buscaré, fondo de pantalla individual, bueno, aquí, jellyfish, default, wallpaper, vale, aquí lo tenemos en png, en jpg, pues bien, vale, pues nada, me lo creo todo, así que, vamos a dejar el original, que supongo, no, default, wallpaper, este, y aplicamos, bien, muy inspirador, con la medusa, dando vueltas, por donde le place, os recuerdo, que estos animales, no tienen cerebro, también conozco humanos, no sé, en fin, valga el chiste, conozco humanos con esa característica, sí, vale, discover, el discover, de acuerdo, para, para ver, que podemos, no se pueden cargar aplicaciones, esto es muy propio de plasma, pero bueno, no, no tengo yo muy claro, sí, aquí tenemos, las aplicaciones, por ejemplo, reproductores de sonido, muy bien, pues a ver, ah, vale, instalado, actualizar, actualizar, tenemos 86 paquetes para actualizar, guau, vale, pues vamos a darle que lo actualice, mientras vemos cosas, ¿no os parece? vale, pues nada, que vaya actualizando, de acuerdo, vamos a ver cómo lo hace, es todo bastante rápido, para ser una unidad virtualizada, la verdad es que tiene una buena fluidez, gráficamente también responde bien, tenemos aquí, los diferentes espacios, de escritorio, así que todo muy bien, herramienta de sistema, vale, tenemos un disco de arranque, con lo cual podríamos hacer, una especie de resping, de nuestro sistema, está bastante bien, y además, es que creo que eso deberían implementarlo, todas las distribuciones, pero bueno, es una cosa mía, pero es posible, que necesites replicar tu instalación, en algún sitio, y pues es una buena herramienta, para poder hacerlo, bien, continuamos, sonido y vídeo, por supuesto, VLC, en oficina libre office, hemos quedado la versión 7.3, si no recuerdo mal, y en las preferencias, tenemos la configuración del XQT, vale, y aquí tenemos el aspecto, por ejemplo, vamos a ver si tenemos, bien, a ver si tenemos un modo oscuro, así fácil, eso sí que no lo he mirado, estilo de QT, Bridge, Windows, por Dios santo, no, no quiero ni mirarlo, paleta de QT, vale, tema para GTCAD 2, para GTCAD 2, vale, Arc Darker, y si le digo, no, no, no me, no, no me, no me interesa demasiado así, tema de iconos, aquí tenemos Papyrus, Humanity, ePapyrus, es el que está utilizando, Oxygen, si fuera Oxygen, vale, tendríamos que aplicar, vale, for Bright, for, Papyrus Dark, este, vamos a utilizar este, vale, Papyrus Dark, el tema del XQT, vamos a darle, Ambience, Lubuntu, Lubuntu Arc, vamos a darle, Dark, aplicamos, y bueno, pues teóricamente, el tema debería cambiar, cursor, bien, cursor a mí me gusta, bien, me gusta el cursor de plasma, me gusta, vale, vale, muy bien, pues vale, aplicamos y cerramos, y esto, mientras tanto, sigue actualizando, bien, yo creo que podemos darlo, por bueno, es decir, su funcionamiento, como os he dicho antes, es bueno, no destaca en nada, y es una manera diferente, de tener un escritorio en QT, es una manera distinta, no me parece mal, pero, ni es una experiencia total, como queráis llamarlo, QT, plasma, etcétera, etcétera, ni es una experiencia, no me, evidentemente, no juega eso, pero, ¿me entendéis? No sé, es algo diferente, y para eso hay que tener mucha personalidad, y me parece que es lo que le falta a esta distribución, personalidad, porque el trabajo es bueno, está bien hecho, pero, está sosa, sinceramente, pero bueno, es mi opinión, y nada, oye, que no, que no tiene por qué ser la, ni la correcta, ni la mejor, evidentísimamente, así que, nada, yo creo que lo podemos dejar aquí, tranquilamente, vamos a minimizar, lo dejamos aquí tranquilamente, y, y nos vamos a las conclusiones finales, ¿no os parece? Bien, ¿cómo podríamos calificar esta distribución? Pues, que una distribución que no te va a ofrecer argumentos, extraordinarios para que la uses, pero que funciona bien, es una distribución con un buen funcionamiento, con un aspecto cuidado, con unas funcionalidades interesantes, viniendo de la parte cuteca de, etcétera, etcétera, tiene buenos argumentos, pero creo que el enfoque que le han dado, es erróneo, total y absolutamente, estamos hablando de una distribución más, con un sabor diferente, del habitual en cuteca de, en fin, como queráis llamarlo, ¿vale? Si lo miras así, es una distribución bastante interesante, por lo demás, ¿a quién estaría destinada esta distribución? ¿Cuál sería el público objetivo? Pues, todos y ninguno, y ese es el problema de esta distribución, que todo el mundo podría utilizarla para cualquier objetivo, para cualquier tipo de trabajo con ella, pero por otra parte, no me atrevería a recomendar Lubuntu por encima de Kubuntu, o por encima de KD Neon, o por encima de Locoes, como he comentado antes, es que, sinceramente, no sé, no sé qué argumentos serían para decir, úsala, porque así, esto te irá mejor, no, no, a lo mejor es una virtud, a lo mejor es una virtud, y en esa neutralidad, en esa falta de destacar en todo, pero funcionar también en todo, pues puede estar su virtud, pero desde luego, no es una distribución que tenga algo determinante, como para ser recomendada, eso sí, podéis utilizarla, como he dicho antes, con absoluta tranquilidad, funciona perfectamente todo, y es diferente, a lo mejor es una buena manera de ir en una dirección diferente, a lo habitual y tan establecido en ULinux, ahí lo dejo, muchísimas gracias a todos y todas, aprovecho para deciros que si queréis, si ayudar al canal, podréis hacerlo a través del botón unirse, unirme, en función de la zona geográfica cambia el término, que tenéis ahí en la descripción del vídeo, o a través del enlace de Patreon, que también tenéis en el enlace, ¿de acuerdo? En un enlace en la descripción del vídeo, por otra parte, si lo consideráis oportuno, difundir por redes sociales, este vídeo, alguna lista de reproducción, o el propio canal, pues ayudaría a incrementar la comunidad, al llegar a más gente, evidentemente, así que nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos y todas, y nos vemos en un siguiente vídeo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!